Y no que no Y aquí estamos y no nos vamos y no nos vamos Es el orgullo michoacano La banda Y yo quisiera saber expresar lo que le quiero decir Y no he tenido el valor de decir lo que le quiero expresar Y yo quisiera saber expresar lo que le quiero decir Y no he tenido el valor de decir lo que le quiero expresar Y ahí viene sin pena y coqueta al pasar junto a mí Y yo con mi cara de pingo la veo y me hace sufrir Y ahí viene sin pena y coqueta al pasar junto a mí Y yo con mi cara de pingo la veo y me hace sufrir Música Y ahí viene sin pena y coqueta al pasar junto a mí Y yo con mi cara de pingo la veo y me hace sufrir Y ahí viene sin pena y coqueta al pasar junto a mí Y yo con mi cara de pingo la veo y me hace sufrir Y yo con mi cara de pingo la veo y me hace sufrir Música Y yo con mi cara de pingo la veo y me hace sufrir Y ahí viene sin pena y coqueta al pasar junto a mí Y yo con mi cara de pingo la veo y me hace sufrir Música 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 Música